Hola, soy la tía Jessica Lizana de la Escuela Yáquil de Nancagua. Ahora les leeré el siguiente poema, La tortuga poca prisa, de Floria Jiménez. La tortuga poca prisa La tortuga poca prisa tiene su modo de andar. Camina un poco y se para a ver el viento pasar. La tortuga poca prisa tiene su modo de andar. Si descansa no camina y el viento la deja atrás. La tortuga poca prisa tiene su modo de andar. Pasa las nubes corriendo y el tiempo la deja atrás. Tiene el niño su sonrisa, tiene sus olas el mar. La tortuga poca prisa tiene su modo de andar. Leyó para ustedes la profesora Jessica Lizana de la Escuela Básica Yáquil Nancagua, Sexta Región de Chile. Esto fue Videolibros para la enseñanza básica. Una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Sexta Región de Chile. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!